¡Hola pipis! Feliz 2023, amichas. Primero de enero de 2023. Ya todas tenemos nuestras intenciones del 2023 escritas, ¿verdad? Capaz nadie hace eso. Yo lo hago, yo lo hago. Lo hago en mi cumpleaños y lo hago en año nuevo. Sí, lo hago, perdón, soy esto. Después chequeo. A ver, ¿qué se cumplió? Que no, me frustro. Algunas me gustan, me pongo contenta, algunas me frustro. Pero bueno, no sé si está bueno hacerlo o no. Yo lo hago, reinas, disculpen. Bueno, amigas, primero de enero de 2023. Nada que decir que no haya dicho en el video de ayer que por ahí fue un montón, ¿no? Por ahí fue un montón el video de ayer, puede ser. Así que hoy no me voy a poner goma, no me voy a poner melanco. Vamos a hacer un popurrí. Tenemos dos pipis al rescate cortitos. Vamos a hacer un popurrí de eso, volviendo a las bases de esta comunidad. Porque qué mejor manera, ¿sí, sí, sí? ¿Qué mejor manera? ¿Qué manera mejor de empezar el año? Bueno, no sé. Se suscriben, activan la campana, toda esa verga. Y arrancamos. Bueno, primer pipis al rescate del día de la fecha. Primer pipis al rescate del año. Primer pipis al rescate del 2023. Dice, amor y honor el tuyo, arre. Dice, quiero contarles que estoy pasando un mal momento. Mi marido hace cinco años, papá de mi hijo, me engaña nuevamente. Ay, amor. Porque lo duro de perdonar es que te la vuelvan a hacer, me parece a mí, ¿no? Eso es lo peor. Ya lo hizo hace dos años con una empleada de la empresa de seguridad donde es supervisor. Y resulta que hace unos días, así como sin querer, después de tanto, dejó su teléfono desbloqueado. Y encontré que no solo está teniendo una relación con una chica con novio a la que le pide sexo oral en el auto a la salida del trabajo. Sino que también les pide favores a otras empleadas a cambio de dejarlas salir antes o cambiar su franco. Me parece un montón. No, me parece un montón. En serio, como que esto es horrible. Más allá del cuerno que te está poniendo a vos, me parece horrible que use, no sé cuál es la palabra, use su lugar de poder para conseguir sexo. O sea, un nefasto, me parece, sinceramente, ¿eh? Solo quise contarte esto porque estoy con el corazón roto. Nos íbamos a casar en dos meses. Mi amor, no. Nos solemos dormir tomados de la mano. Ay, no. Y además tiene una foto conmigo en su WhatsApp. Aún así me estaba recagando. Ay, no. Me parte el alma. Te abrazo, amicha. Somos todas flasheando que tenemos el príncipe azul al lado y somos tremendas cornugas. O sea, perdón, somos todas. ¿Quién no ha sido esta pipi alguna vez? Disculpen. No sé si vas a leer mi historia, pero quiero saber cuál es tu opinión al respecto. Ay, no, no me pidas opinión porque yo te voy a decir la verdad, amor. Y no sé si te conviene saberla en este momento. Me ayudaría a salir de esto de alguna manera. Ya no puedo confiar más, pero créeme. Siento que perdí el rumbo de mi vida. Es terrible. Ay, amicha. No, no quiero darte nomás. No, hay mucha responsabilidad. Siento que estás en un momento muy difícil porque, o sea, esto ya pasó. Vos volviste a apostar y volvés a confirmar que tu marido es un forro, ¿no? Y ese es un golpe muy duro de la vida, creo yo. Porque distinto es si... Ponele, no sé. Por ahí estoy flasheando. Pero distinto me parece que sería si hubiera pasado. Se sentaron, charlaron. Él te dijo, mira, me encanta cogerme a otras personas. Y vos dijiste, bueno, Roberto, abramos la rela. Listo, está. Me parece que salieron más fortalecidos de esa situación y vos ahora estás bien y abriste la relación. Y él está conforme con su actividad sexual. Vos estás conforme con tu actividad sexual. Y todos bien. Bueno, digo, qué manera de salir... Eso se la ve Fénix, ¿entendés? Pero vos volvés, perdonás. Se vuelve a armar la misma estructura que él claramente no puede sostener. Porque claramente no es que una vez se confundió. Se está cogiendo a todo el barrio. O sea, me parece que se está cogiendo a toda la empresa de seguridad. Como me parece que ya es su forma de ser. Que no está bien ni mal. Solo que, para mí, vos deberías ver si eso es compatible con tu proyecto de vida. Si vos querés tener una relación así, donde cada uno coge por afuera. Que estaría bien si quisieras, ¿eh? O sea, digo, está bien, no pasa nada. Pero si no querés eso para tu vida, creo que ya claramente... No te cases. O sea, no te cases. Eso te diría yo. Porque no es compatible... O sea, no son compatibles ustedes dos. Lo que vos querés y lo que él quiere. Lo que él quiere ha quedado claro. Por más que después te diga otra cosa y duerman de la manito y toda la bola. Que igual no tiene nada que ver. Porque podés dormir de... O sea, digo, yo una de las cosas que aprendí el año pasado... Qué fuerte decir el año pasado, ¿no? Pues ayer lo aprendí, literal. Es que no hay nada que esté bien ni mal y que no significa... Es medio... A mí me costó muchos años entender esto. Porque es medio raro. Que no significa que no haya sentimiento o que no sea un vínculo real. O que sea tú una mentira o que vos no le importes o que no te quiera o esto o lo otro. Significa que somos una... Los seres humanos somos una manga de caretas. Que no nos animamos a decir realmente lo que queremos, ¿entendés? Porque si Roberto se quiere coger a Dios y María Santísima y el chabón se siente y te lo dice. Y te dice, gordita, yo a vos te amo, quiero formar mi vida con vos, quiero mi familia con vos, me quiero casar con vos, quiero vivir con vos, mi proyecto está con vos. Pero yo la verdad la pija la quiero meter en cualquier lado. Porque es mi manera de ser. Digo, más allá de que uno lo pueda juzgar o no, o pueda estar de acuerdo o no, el chabón está siendo coherente, está siendo honesto y está siendo abierto y te está diciendo a vos, a la persona que quiere y respeta, cuáles son sus deseos para ver si son compatibles con los tuyos y si eso funciona y arman una pareja divina. Y si no funciona, bueno, taza a taza cada uno a su casa. Porque uno no puede estar con alguien que lo lastima. Me parece a mí. Es mi opinión. No estoy diciendo que tengas una relación cerrada o que tengas una relación abierta o qué es lo que tenés que hacer. Si tenés que seguir, si te tenés que separar, si tenés que casar. Yo no me casaría con alguien que no va alineado con mi proyecto, con lo que yo quiero, con lo que yo busco de la vida. ¿Entendés? Me parece que no son compatibles. Siento yo. Y además, me parece un forro, él... Se calentó. Se calentá. Me parece un forro de mierda porque te la está haciendo por atrás. Y para mí eso es lo peor. Porque si vos venís y me lo decís de frente, yo lo charlamos, vemos, bueno, vemos qué hacemos. De última nos damos la mano y chau, hasta luego. Pero vemos qué hacemos y está todo bien. Pero si me la hacés por atrás, me metís en la cara, me ves la cara de pelotuda, me jugás una que no es... No, eso no me gusta. No, a mí, no, eso me saca. No, eso, eso... Me da una bronca que no te lo puedo explicar. Casi tiro a la cámara la mierda porque estaba el cable cruzado. Eso para mí no está bueno. De verdad, ¿eh? Ese es mi límite. Después, charlando, charlamos todo. Que no significa que charlar todo sea que vamos a continuar juntos. Por ahí charlar todo también es muy lindo hasta acá. Listo, nuestros caminos se bifurcan. Pero está todo bien, es parte de la vida también no ser compatible con el otro todo el tiempo. Es parte de la vida, digo, es un proceso natural, se da. Los seres humanos vamos cambiando, elegimos otras cosas en diferentes etapas de nuestra vida, bla. En fin, no podemos pretender que todos sean como nosotros queremos que sean. Pero sí me parece que por lo menos ponés los testículos arriba de la mesa, Roberto, y decí lo que te pasa. Forro. Arre. Eso es lo que yo te puedo decir. Amor, no sé si está bien lo que estoy diciendo. Pipis, pónganlo en los comentarios. Por ahí me mandé un blooper. Tarpado, arranqué el año como el otro. Pero siento un poco eso. Como que si no hay comunicación y no hay verdad y no hay honestidad, ¿qué querés que construya, querido? ¿Qué querés que construya? Sacada estoy. Y tengo otro pipis al rescate que este me parte el corazón en mil pedazos. Chica, yo de este no puedo opinar. Ay, yo te juro que... Ay, Dios. Es que un poco, ¿sabés lo que me pasa? Me toca el mambo de que siento que esto le puede pasar a mi mamá. ¿Entendés? Un toque. No tanto como la señora que por ahí tiene mucho poder adquisitivo, pero un toque le puede pasar a mi vieja. ¿Entendés? Siento esto y me da miedo y tampoco sabría cómo accionar. Entonces yo lo voy a leer y ustedes dirán. Es fraca abuela. Escuchen. Mi mamá no es abuela igual, pero bueno, no importa. Ahora van a entender. Hola, pipis. Primero que nada pongan me gusta, comenten y toda esa verga. Hagan long. Me llamo Lucía, podés decir mi nombre. Y voy a contarle el fracaso amoroso que está viviendo mi abuela. 66 años. Bueno, mi mamá tiene 65. ¡Es re joven tu abuela! ¡Es re joven tu abuela! Abuela. La, 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 la. Ay, Dios. No, esto me pone nerviosa. Hace 8 meses atrás se viene hablando con un hombre por Facebook. Está con todo la abuela, dice. Un perfil dudoso, pero con amigos en común. Ay, mamá, estás viendo este video, mamá. Prestá atención. Te puede pasar a vos o a la tía. Te pido. Les pido a las dos. A mi tía y a mi mamá que presten atención si están viendo este video, carajo. Estuvo hablando varias semanas donde hacían videollamadas, se maquillaba y le mandaba fotos. Como a cualquier chongo, ja, ja, ja. Hasta que le empezó a pedir plata para que pueda viajar a verla, pone, entre comillas. Ay, la está volteando, boluda. Lo cual todos le advertimos que no confíe. Que no todo lo de internet es real. Pero no le importó. Pasaron más semanas hasta que cada vez se iba quedando sin plata. Cabe aclarar que es jubilada con un muy buen sueldo. Ay, no, 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 no. Es un chigoló, él. Está enamorada y ciega en su amor de internet. No, la amo, la amo. No, 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 no. Ella es la abuela pipi, te digo. Es la abuela más pipi de todas las abuelas. Le están cagando, Guita, chicas. No, 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 no. Hay muchos chabones que hacen esto. Que se aprovechan de gente que por ahí, mujeres que por ahí están solitas. O chabonas con chabonas o chabones con... No es cuestión de género. O chabones que por ahí están solitos. O lo que sea que por ahí tienen una billuya. Una jubilación un poquito más arriba de la media. Que tampoco es tanto, pero bueno, eh, eh. En época de vacas flacas. Esto suma, querida. Y con ese amor virtual. Pero encima también es una generación que pensá todo lo que atravesó. O sea, arrancaron con la tele blanco y negro. ¿Cómo le podés pedir que entienda realmente qué es real y qué no en internet? ¿Entendés? Es como que es fuerte. Mi mamá también cree todo lo que ve en Facebook. No, mentira. Todo no. Es bastante avivada. Pero, bueno, qué sé yo. Bueno, ha hecho sus cositas también en Facebook. Lo mandó al frente a la madre. No me refiero a chabones. Que eso estaría bien, man. Si querés te bajó Tinder. Comprar, ¿viste? Con pritas que le han cagado. Mi mamá es mucho de eso. Mucho de eso. Ella te compra por internet todo. La garcan. Y dice, sigue confiando. Sigue confiando. Bueno, paren. Sigo. Está enamorada y ciega de su amor de internet. Lo triste es que está sacando préstamos de 100.000 pesos solo para enviárselos a él. No, no, no. Está en una. Ay, él qué hijo de puta. Qué aprovechador hijo de puta. Lo agarraría de las pelotas, mirá. Le envía cosas caras por correo. Y nunca tuvo problema con la plata. Pero estamos viendo que ya no gasta en ella. No quiere ni comer. Solo para darle cosas a él. Claro, ahorra a ella. Se sacrifica para darle este forro de mierda. Cabe aclarar que venimos hablando con ella desde el día uno. Pero dice que estamos en su contra. Y que queremos separarlos. Ay, no, me parte el alma. Es como cuando sos adolescente. Que tu familia te dice. Está saliendo con un chorro, nena. Soltá. Y vos decís. Ay, me quieren separar porque nuestro amor es que no y no no, boluda. En cualquier momento cae en cana. Esa es mi historia igual. Disculpen. No te voy a hacer. Perdón, perdón. No tenía que ver. Pero viste como que flasheás de adolescente que te quieren separar. En realidad no. Está saliendo con un pelotudo, boluda. Por ahí le está pasando eso a la abuela. Me muero. Queremos que haga terapia y no quiere. No sabemos qué hacer. Porque es su decisión. Y sí, no podés obligar a alguien a hacer terapia. Eso es de voluntad propia. Ya no sabemos qué más hacer. Ay, no, chicas. Me toca de cerca. Siento que esto le puede pasar a mi mamá en unos años, ¿entendés? Las quiero un montón. Me ayudaron un montón a transitar momentos oscuros de mi vida. Te sigo desde el día uno. Soy de las pipis silenciosas. Chicas, ¿qué hay que hacer en estos casos? Yo no puedo. Pues yo no actúo con claridad. Yo hago un escándalo, drama, voy, lo busco, al forro, es hijo de puta. Le corto la chota. Y la desparramo por toda la plaza de mi barrio, para que quede claro. Y los crachos después en redes también. Pero por ahí no está tan bien lo que estoy diciendo. Así que pongan ustedes en los comentarios qué se hace en estos casos. ¿Cómo haces? Porque la abuela no hay peor. Llega que no quiera ver la abuela, te digo. Porque ella está en una. Está entró con el tóxico, ¿entendés? Y además, ¿quién soy yo para juzgarla? Pues yo lo he hecho de toda la vida, abuela, eso. De toda la vida me he metido con cada pelotudo. Yo creyendo que era un amor, un amor, un amor. Y todo alrededor diciéndome, no, no te das cuenta que esos forros, esto, lo otro. Y yo, no, no, me quede, me quede, me quede, me quede, me quede. Al final tenía razón. Yo lo que haría así, si la abuela tiene propiedades, yo me quedaría con la escritura. Abuela, te la cuido para que no se te arruinó, no sé qué. Pues ya veo que le termina dando una casa. ¿Entendés? Me muero. No. Si la abuela tiene vehículo, me quedo con el 08, por las dudas. No, el 08, ¿no ves? ¿Cuál es lo del auto? Documentación. A ver si le sale, a ver si es el estafador de Tinder, pero este es el estafador del PAMI. Boluda. Y le quiere sacar cosas, y la endeuda. Ay, no, chica, este es el estafador de Tinder versión vintage. No, no, esto me hizo daño. ¿Qué opinan? Pongan en los comentarios. Yo no sé qué decir. Realmente no sé qué decir. Las voy a estar leyendo atentamente. Y mamá, si estás viendo este video, pues también vos, por las dudas. A ver si te pasa. Tía, vos también. A ver si le llega a pasar, me muero. No. Lean en los comentarios a ver cuáles son los consejos, por favor. Ay, nuevo mambo desbloqueado. Ahora quiero revisarle el Facebook a mi vieja. A ver qué hace. Re toxical. Bueno, pipis, esto ha sido todo. Dejen en los comentarios todo lo que opinan tanto para la pipi del primer mail, como para esta pipi que está con este temita con su abuela. Las amo con todo el corazón. Espero que hayan pasado muy lindas las fiestas. Y si no, no se preocupen. Ya está listo. Ya, uy, ya está. Listo, se terminó todo. Listo, ya está. Listo. Mañana la vida normal. Bueno, nada, eso. Las amo. Adiós. Además, entiendo que deben estar medio como resacosas, cansadas. ¿Viste? No quiero ponerme muy plomo hoy, la verdad. 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 Gracias por ver el video